¿Qué es Ricardo Cruz? 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 Mi tengo una familia humilde y me acabo de vivir sin tata. Y para toda la gente que estábamos en un hogar con falta de un día mayor no. Y la vida no tiene más cosas para mucho no. Nosotros pasamos muy bien. Pero mi mamá, que funcionaba como mamá y tata pareció, es la persona más importante. Y mi persona también es más orgullosa de ella. No tiene una mejor mamá. En el mundo hay gente, con respeto a mamá de toda gente. Aquí está mi mamá. Aquí están mis padres, mi descendencia. Actualmente estoy casado por 30 años. Cutaína, Odor. Y mi cutaína tiene cinco hijos. Mi nombre es Alex, Alex, Ariana, Emanuel y Ricardo. Nosotros tenemos siete hijos. Nosotros tenemos un de ocho hijos en la camilla. Y nosotros estamos en un hogar muy feliz. Muy bien. Nosotros estamos más contentos. Ricardo es una persona común y corriente. Que tiene padres, que tiene hijos, que tiene casas, que tiene nietos. Y que es un miembro de la comunidad de Aruba. Nosotros crece y crecimiento es necesaria atención. Esto es necesaria educación. Esto es necesaria formación. Esto es necesaria amor. Esto es necesaria protección. que son hijos como un huérfano, son muchos cuida falta un día mayor, aquí está un huérfano, las ropas de acostumbran aquí, ya está siendo más difícil para cumplir con nosotros. Nos mamamos, está trabajando, todo, fuera de mañana, siete y media, hasta ocho horas de la noche. Y aquí está bien, dentro del hogar, actualmente también está aquí está pasando. Con la calidad de tiempo que vamos a dedicar en la buiuna, vamos a sacrificar para poner pan arriba de la mesa. Pan que siempre está teniendo, pero en ese momento también nos vamos a comer la comida humilde, y nos vamos a comer fútbol con leche, la comida más grande para desayuno, para sobrecargarse y todo está teniendo. Pero en el hogar, 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 en las ropa, en el hogar. Nos vamos a mover la dignidad, para no tener vergüenza, nuestro hogar no harbamos por allá, existe, pero limpio. Y nos vamos a trabajar duro en el hogar, para poner en el hogar es extremos orgullo necesario, para nos sentir nosotros menos, para sobreernos nosotros tenemos menos. Nos estábamos vivos en Santa Helena, en Volkswagen, en Anguajabra, en 1977, en nuestra muda para allá. Entonces, estábamos viviendo, para nosotros hay una diferencia, si estábamos viviendo en la boca del pueblo, en la casa del pueblo, estábamos viviendo, Hans, para poder viajar con los tintinos, nosotros llegamos a la casa. El problema con ese ahí, nos estábamos viviendo un tique, y muchas veces cosas así, pero nos estábamos viviendo en una manera de género, en Aruba. Nos estábamos viviendo un par de lugares, me estábamos viviendo un día de compro, pero más en la grande, ahora estábamos viviendo. Pero nos estábamos viviendo, nos estábamos viviendo en Pozchiquito, nos estábamos viviendo en Cerro Blanco, nos estábamos viviendo en Piedra Plata, nos estábamos viviendo en Time Quilendert, nos estábamos viviendo en Pozchiquito, nos estábamos viviendo en Pozchiquito y finalmente nos estábamos viviendo en Volkzóning, en Santa Helena, en Madique. Entonces, en mi vida tenía 19 años de edad, en mi casa, entonces me salió viviendo en casa. Pero la formación con mi papi dije, cerca de nosotros, y cerca de todos los jóvenes hace una diferencia grande, y de manera me avisa, viniendo fuera de una familia con recursos financieros, la forma de limitar, y recursos en forma de calidad de tiempo, nos estábamos viviendo en Piedra Plata, pero para cubrir la necesidad, que las finanzas se cubren y no la atención personal, excepto nosotros mismos, como Rubén, pero hay una decisión entre poner comida, vestir me ayudan, educar me ayudan, y pasar tiempo con mi ayudan, y pasar tiempo que voy unan, con hamburgas, sin panas, sin formación, pero yo, con lo cual es tu lugar, y esta cosa lo provee para nosotros, pero estábamos viviendo un precio para pagar PESA, y estábamos viviendo en el mes, no estábamos viviendo en todas las horas, y tiempo, cualquier, para estar en la vida con nosotros, y es lo que nos estábamos viviendo en mi persona, que tenemos un hobby muy valiente, que es suficiente, que es un hobby especial, que tenemos capacidad, pero sin guía, sin el guía correcto, sin la gente no está correcta, para que llegara por ningún camino, pero en un cierto momento, tomaré una decisión falta. ¿Y aquí tenemos la decisión falta? A comenzamos a beber alcohol, con el alcohol, con el alcohol que tengo en casa, beber con un amigo de Santa Helena, que es nuestra vivienda, en el momento en que tuvimos 3 años, tuvimos una muda, tuvimos una muda, tuvimos una muda. Entonces, por un efecto de un amigo nuevo que se conoce, que viene de diferentes lugares, entonces, es difícil, y falta de conocimiento, falta de un guía constante y en el momento en que tuvimos una muda, cuando tuvimos una muda, tuvimos una muda. En los 4 años, me acordé de casa con un buraco, después de los 5 años, me acordé de casa con un buraco, me espantó a mi mamá, mi mamá me llamó al doctor, me llamó a la droga y todo eso. Y en los 5 años, tuvimos una estapa de drogas. Y en el 25 de dezembro de la noche, tuvimos una cruz, entonces, me pedí a Dios perdonarme, para lo cual me llamó a la cocaína. ¿Cuál es la droga que comienza con ella? Alcohol. ¿Vos comienza con alcohol? Alcohol es una droga, la única droga que más pesada que hay en el mundo es alcohol. Entonces, ¿y vas a ir para...? Cigarría, después de cocaína, después de cocaína, después de 6 años, me ponía una crack. Entonces, después de un año, me conocí marihuana para promibiar, cannabis para promibiar. Nunca me tocó nada otro. Nunca me tocó ecstasy de heroína, de molly, de LSD, acid paper, nada, nada, nada. Nunca me tocó interés en nada, absolutamente. Pero el tiempo es falta, ella tomó lugar y sin saber, miro, queriendo conmigo, si por el stop, ahora me quiero conmigo, lo que no está papi, es buen mensaje. Ya dentro de seis lunas, el problema es comenzar con el crack, ya me tocó sacaba con una drena, una zona, de golpe problema, me ponía el stop. Ok. Me tocó miro mal hombre también. Ella está dando droga, pero ella está stop. Ella está stop. Ella está atento y dice, es cosa que acaba con, es cosa que matan a nosotros. Ella está stop. Pero yo no puedo se stop. ¿De cómo? No sé. ¿En qué razón? Me tocó. Sí, sí, me tocó, ya me tocó, ahora acabo con mi quer stop, pero me ha realizado un otro presencia, un otro poder, un otro ganas, contra mí me hace un ganas. Yo no quiero, pero no quiero. Entonces, yo estoy seguro de mi voluntad y estoy seguro de mi voluntad, estoy seguro de mi voluntad, estoy seguro de mi voluntad, estoy reconocido de mi palabra, estoy contra mi voluntad y adicción y continuación de uso de drogas en este lugar, que es el resultado que te brindas. Yo estoy seguro de mi educación, y estoy seguro de mi voluntad, porque en el coche de la escuela me nervo. Mi adicción a la droga acaba de pisar en mi voluntad. Si no, para educadores no tenía un diploma de mavo, por eso para mi, aquí está fuera de la escuela. Mi adicción es el único hombre, prácticamente con el tiempo en la escuela, con la influencia de cocaína. Ni un docente estaba solo para reconocer un hombre con el problema de drogas. Al contrario, el tiempo es. Y alguien que se encuentra en el coche, está en el coche de la escuela, no está buscando. Eso es el coche de drogadista, de la persona. Pero no necesariamente va a ir 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 a la escuela. Absolutamente. No necesariamente es el responsable de estar a ir 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 a la escuela. No se quiere, a mí tampoco. Pero el tiempo ahí, mi periodo, el tiempo ahí, era costado mi educación. Después de mago, pasé un examen y me acuerdo a aceptar para estudiar enfermería en el Dr. Horacio, o de Berro Hospital en 1984. Y después de dos años, me estuve a plenar sobre mi acuerdo, retirar por motivo de droga. Y mi último, mis cifras más a poco, estaban en 7. Nos tenemos 22 vacas. Con problema de droga, sí. Con problema de droga, sí. No tenía ningún problema para sí. Ok. Y nunca mi abitraba o influencia, nunca decía. Mi decía, yo estaba para ir a un doctor. Pero para via de droga, para via de problemática de droga, tú le costas a limitar. Entonces, para mi, mi, no hay suficiente. Porque si me hubiera un averplegando, me basta cerco de meter con mi tiempo a mí mismo. Pero me no logro de meter para ver que el problema de droga estaba muy grande. En 1986, mi casa, con 19 años de edad, con mi problema de droga. Mi casa no estaba tan solo. Con mi tenía problema ahí. Entonces, después, me puse a mi casa, ese, entonces, me expliqué que ya, me comprendí que, si yo lo quería, la gana, lo cual me está pasando de origen, no está ideal, no está bueno. Pero, te he ido a nuestra casa, gracias a Dios, me está estimando y me está estimando. Entonces, la primera vez me dijo, no, no está brindando juntos. Entonces, el comienzo de abarrado de mi esposa, para mi que nos salió. En 1987, me trajo desesperación. Ya, ya, me trajo, angelo morto. Me trajo vergüenza de mi persona. Vergüenza de cómo me está representando mi mamá, mi familia. con la educación, con la dignidad con la gente, entonces mira aquí como está haciendo, pero no quiero ahora me está untada me prometo a nacer y acabar entonces me está premirando como está un mal ejemplo para mi entonces no quiero entonces me está pidiendo a Dios tu mami, por favor pero Dios tiene otro plan con nosotros nos está queriendo en el momento lo que nos está pensando pero me aguardo a ayudar me reach out y pide conocer para ayudarme de forma de sacar mi fe a Aruba me está sentiendo que si me sale fuera de Aruba me está haciendo una oportunidad me está haciendo aire y así en el 23 de novembro de 1987 me sale para Holanda y esta es la última fecha que me uso crack nunca más me toco crack, cocaína entonces en Holanda me queda dos años y tres lunes como Alex y Ariane entonces en Holanda me da un curso después cuando me traje via el Zen Bureau en un bello en tu casa entonces no voy a realizar como está bueno educar hope más educar con mi currículum entonces en mi currículum y en mi currículum y en mi currículum y en mi currículum En el pasado mes, no tenía nada para mirar a Holanda. Entonces, me quedé ahí en Turcos, me quedé en Aruba. Y me quedé en casa, me quedé en el casino, como también mencioné. Después del hospital, me quedé en el casino, me quedé en el casino como dealer. Entonces, me quedé en el casino. Entonces, en un lunes de tiempo, me quedé en la cocaína. Hablando con Ricardo Cruz, me quedé en cuenta más de su vida, me quedé en la cocaína. Cuando salió de la cocaína y ahora que vuelve al casino, está en la Holiday Inn, si no te equivocas, me quedé en la cocaína. Ahora, la pregunta que te quedas, ¿cómo se vuelve al casino, Ricardo? Es verdad que una persona que pasa en el periodo activo de droga, me quedé en la cocaína y me quedé en la cocaína. Pero no sé qué es la adicción, no es la palabra, sino la vida de un adicto. ¿Qué es lo que se comporta con gente que está haciendo algo que no quiero? Es algo que estaba en la cocaína y me quedé en la cocaína. De cómo mi voluntad no está hablando así. Tiene otra voluntad que está viviendo de mí. Cuando llegué a Holanda, me quedé en el casino. Y un lunes después, me quedé en la cocaína y me quedé en el trabajo de vieja. Me espanté. ¿Abo la coca? Me quedé en el trabajo de vieja. Me quedé en el trabajo y me trajo de la construcción. Me trajo como un helper. Porque para mí no tenía un técnico en la escuela. Me trajo como un helper para un mes, me trajo 12 semanas. Y durante dos semanas, me sentí que me quedé en la cocaína y me quedé en la cocaína y me quedé en la cocaína. Me quedé en la cocaína y me quedé en la cocaína y me quedé en el trabajo de vieja. Me trajo seis meses, pero durante seis meses, me asiguió la construcción. El día, con la autorización del arquitecto, me acusó a escribir un reporte. Y así me asigó a mi mismo. Tiene toda la familia que me está aquí, que es eléctricio. Con toda la construcción, lo que están haciendo. Con todo mi perfil de talento. Meta el talento. Todo lo que están haciendo. Me asigieron a leer. Me asigieron a leer el mapa. Me asigieron a leer el mapa. Me tengo personas que están allí. Entonces, me ha visto que me traía de la timesharing, porque tampoco me tiene un uplaying de sales, de marketing. Mi primer luna de la timesharing, me ha salido el Best New OPC, me ha salido el Rookie of the Month, me ha trajado para el Resort La Cabana, el tiempo es Beach and Racket Club. Entonces, me ha trajado 7 años de la timesharing, y 7 años me ha ganado buen seng. La droga estaba en parte de mi vida desde 7 años. Ahora me he visto la droga, me he comido alcohol con cocaína, con cigarrillo, me he comido gel principalmente. Especialmente para sobre las cosas, eso es una causa de la destrucción que no sé con mi vida. Entonces, durante esos años, me he buscado rehabilitación, me he samba, entre otros. En el año 1993, en el año. Entonces, durante ese año, me he relapsado. Mi ha caído de la droga desde 7 años. Desde 7 años, mi ha perdido el caído de la droga. Mi ha perdido el caído de la droga. Mi ha perdido el caído de la droga. Mi ha perdido el caído de la droga definitivamente en el año 1997. En el año 1 de año, mi ha perdido el caído de la droga nunca más. Mi ha perdido el alcohol con cigarrillo y con cocaína. Mi ha perdido una promesa a Dios. Mi ha perdido el caído de la droga. 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 Mi ha perdido el caído de la droga de la droga. Mi quiere 그러ar mi revolvá. Mi niego hiçbir del caído de la droga, nunca mi mamá se sabe. Mi no alejaré nunca este ejemplo del un hombreiß hombre. Mi honra no tanto un hombro de niños como mi mamá, Que tendría un relación con nuestra familia para un ejemplo, pero él nunca está mezclando con un tato que está presente constantemente. Antes, me prometo que no voy a aceptar Bob Marley con Jesús. Só que están mis dos líderes que no me guían, no me guían. ¿Tiene que ver? Ah, sí. ¿Tiene que ver aquí? Entonces, me está cambiando para ningún rendimiento. Ahora me está abriendo mi Bible, me está bien realizado que el pacto de Nazareno que está ponido en la Biblia, está visto que un hombre que quiere dedicar tiempo de subida a Dios, no está cortando su cabello. No está creciendo en forma de lo cual me gusta. ¿Ese es el motivo que... Ese es el motivo que Ricardo, su cabello está así aquí. Me tiene 20 años de un pacto con Dios. Entonces, aquí está por medio de escritura. Sí, Ricardo. Voy a ir a la Biblia, a la Biblia, a la Biblia, a la Biblia, y voy a realizar con un hombre. Esta es la iglesia, esta es la creencia judía, pero no hay otra palabra para judía, no solo. La palabra de Dios está para el mundo entero. Para nosotros. ¿Cuál es la denominación que voy a portar? La palabra de Dios está para nosotros. Me está considerando para mí también. La Biblia, cuando me está usando el Testamento, Dios me está considerando para mí también. Entonces, ahora me apliqué. La Biblia, cuando me está usando la Biblia, la Biblia, la Biblia, puede hacer el alcohol. Es más, la entero es muy trabajo. Me está cumpliendo completamente. La regla es que no hay un entero, Hans, quiero que hay un poco más de cena, un entero con una fiesta. Esa es la palabra de Dios. Hans, me agradezco, me agradezco, me agradezco, me agradezco, no hay ningún trabajo en la comunidad. Hans, me agradezco, tengo 20 años de mi vida. Me agradezco. En mi casa, actualmente estoy trabajando con mi escribir, me mencioné anteriormente de medición, la lección de la ley. Mi título de maestro en los derechos. Mi título de bachelor, de jurista. Entonces, tengo gente que apuntar, pero de acuerdo, hay un buen aspecto, hay un político, un líder político, pero en general no lo entiendo. Cuando pensé que no está papiando aquí, ahora comienzo a promesas de este momento para este momento aquí es la voluntad de que no estén viviendo cerca de mí. No hay un solo momento más. Tiene un momento aquí y ganas y deseos y ansias y miedo de alcohol y cigarrillo y cocaína. ¿Qué es Ricardo? ¿Qué ayuda Ricardo? Hay un pacto con Dios. En la rodilla, en el lloramiento, me pedí a Dios ayudarme, comprenderme y perdonarme si me falta. Pero está aquí para adelante y está viviendo una vida de un rastamán, de un rastamán cristiano. Señor, y sabe toda mi palabra no hay un momento aquí. No hay un momento aquí que no sé precisamente qué significa, pero me sé si, qué es lo que mi corazón está pedido y no tengo ninguna otra opción más. Mi un hombre grande tiene 10 años y acaba. Y nadie me unan nunca aguacó ni a sentir el efecto con Ricardo, no está, está un drogadicto. Mi tengo que esconder el olifante y bombó mi cocodaca para mi unan, no para la comunidad, mi familia y mi casa. Pero hasta cuánto tiempo voy a esconder el monstruo ahí. Correcto. Entonces, aquí está mi ángel, mi lloró a Dios conmigo, no quiero que me ayúdame y no pasa conmigo. Y es más peor, a mí no hay un ejemplo aquí, mi no oportuno es un ejemplo aquí, ayudarme. Es un momento ahí me enta, pero Dios se complicaba. Y de ese momento hay un poco que, ella quita y ancha ahí fuera de mí, ella quita y ganan fuera de mí, y ganan no a bien cerca de mí nunca más. Todas las personas que usan drogas, pisar, saco, alcohol, saco, ahora es ancha ahí del entorno, ni si no se aclaran en la muralla, bota barra, bota arranca, bota quebra el bocón, bota barra y bota usar drogas. Ok. Mi ángel de Dios también, cuando me usan mi cannabis. Mi ángel de un programa para mi abierta con mi abierta. Y me su palabra, hey, me hace una promesa a Dios que no me siga con mi marihuana. Y está verdad. Pero mi ángel de Dios ahí para mi marihuana. Absolutamente es así. Y no hay eso. No hay millones alrededor del mundo que te aclaran de Dios para matar mi la grasa aquí. No para solamente curar la adicción. Pero mi ángel de Dios, mi ángel de Dios, mi ángel de Dios, tiene aspecto aquí de un rastamán, de un nazareno, de una persona que está muestra diferente a otra persona normal en la comunidad. Y para la gente, la apariencia aquí no estaba tan positivo y todavía no está. Pero Hans, ¿qué es lo que está extrañando, mi ángel de Dios? Mi ángel de Dios, mi ángel de Dios, mi ángel de Dios, mi ángel de Dios, mi ángel de Dios. Pero también tengo que empapiar y hacer un poco de su aspecto. Eso es lo que quiero referir, Nachevo. De su apariencia, de su cabello largo, de la manera que voy a presentar un mes. Es... Es... No. 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 Mas eso es horrible. No hay problema de ninguna índole, me da un tanto ejemplar. Si Aruba tiene hogar de manera sundímenos, no tiene problema nada con nosotros. No tengo un secreto que Hopi está en la comunidad, dice que ahora voy a Ricardo. Voy a Ricardo es una manera de aparecer, de aparentar, voy a una persona como un adicto. ¿Sabes? Es una apariencia que ganha Hopi, no? Si es un adicto, si es un adicto aquí, nosotros no podemos tener chance para gobernar el país aquí, entonces nos vamos preocupar. ¿Quién nos está haciendo? ¿Puedo? 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 ¡Puedo! ¿Puedo? No es que hay que ser verdad, 对as, ¿Puedo? ¿Puedo? Yo escribo una carpeta en la que 청acac... ¿Puedo? 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 ¿Cuál es el rastamán? ¿Cuál es el dreadlocks? Yo me reminestro con los dreadlocks por defender, cuidar mucho de los actos pedofílicos, pero yo con un tata, un hombre que está presentado su mes como el rastamán, por cometer actos de vandalismo, papias Pococos, macha. Bastioso, open look, pero no me avisa. Yo me reminestro con gente con actos. Stop de juzgar gente para su apariencia. Si es barco, me da, me da, me da, me da. Me da, me da, me da. Me da, me da, me da. No tengo problema con eso, pero me da, me da, me da, me da. ¿Nos podemos ver Ricardo como una persona responsable, una persona como ya nos podemos ver si no lo vuelve de adicción? Ya que me sabe, ¿no? No, no hay gente para que haya una pregunta, ¿no? ¿No hay gente para que haya más que viajar con mi misma familia? ¿Cuándo su estar contando con mi constante? ¿No hay gente para que haya más miedo con mi mamá, mi casa? No, si Ricardo está cae back. Y no hay gente para que haya más confianza con Ricardo jamás lo daré. Si me casa, mi unan y mi gente, ¿no? Pero, Hans, para compartir algo, Hans, no es un instrumento de reflexión, luz, pero no es un conocimiento. Para reconocerlo, para conocerlo, Hans. Entonces, ahora conocemos, si hay un buen programa aquí, voy a concluir que Ricardo no está adicto al alcohol, cigarrillo, cocaína, crack, cualquier droga. Absolutamente no. Absolutamente no. Para reconocer Ricardo Cruz, incluyendo el señor Hans Germán, se está aquí en mi delante. Cuando conocemos, si hay un cambio, pero me recogí para que yo. Y si hay un buen programa, me recogí para que yo. Stop de papia malo de Ricardo. Voy a conocerlo, voy a sentirme en mi casa, voy a ir a papia con mi. Si voy a hacerse, nunca lo voy a tribir de papia malo de mí. Pero, Hans, Jesús me está crucificado. Y apóstoles no perseguir todo. Él se la hace en la Biblia con la Amatera de 1975. No es verdad tampoco. Hans tiene varias cosas con la Biblia, y varias cosas con la Biblia, que leo de verdad. Señor, educado, mis. Busca información. Stop de ir atrás de palabras sin controlar, sin asegurarse, sin averiguar si es verdad o no. Ricardo Cruz está papia verdad. No tengo que pasar. Pero tampoco tengo que cambiar. Me está papia de cannabis y lo sigo. Con Dios de mi banda. Padre de mí, riba de mí, baut de mí y turrón de mí. ¿Lo voy a cambiar de apariencia, Ricardo? ¡Nunca! ¡Absolutamente no! El resultado de la elección está determinado qué va. Mi nota cambia mi apariencia. ¡Nunca! Mi promesa, mi pacto con Dios, está más grande que cualquier gente. Si el pueblo de Aruba en general, juzga y dice, nos nota vota para Ricardo, para su apariencia, so be it. Nos está pagando el mundo. Nos arraste y se acaba. La criminalidad está en la vida. El gobierno está arriba, en la atención. La educación está un desastre. Medida. ¿Qué salario mínimo es? ¿Quién debe tener medida? ¿Infraestructura? ¿Mundo médico? ¡Come on! ¿Quieres más de ese? Es fácil. El país está cerca de 31 años, y los dos gobiernos sólo nos conocen. No es difícil para seguir la dirección de nuestro trabajo. Hay. Yo tengo 10 dudas, uno y en dos. Es una oportunidad, y yo tengo un poco más de lo que yo tengo. ¿Quieres un cambio? ¡Ah! Yo tengo que cambiar. El cambio está cambiando. Ahora, cuando yo quiero cambiar, yo tengo que cambiar. Yo tengo que cambiar. El cambio de Ricardo está cambiando. Ricardo tomó la decisión de hacer su pacto con Dios y más sacrificar opiniéndole a gente. Yo no estoy para hacer trabajo, Ricardo. Marihuana sonando, yo no estoy para hacer. Me ascoces de Abisame 4 para hacer. Ricardo, voy a subir... voy a elección política. ¿Qué tema aquí? Voy a hacer un voto y voy a acordar como Ricardo Marihuana. ¿Qué persona que Abisame está? Voy a campañar político. Voy a mencionar buen nombre, mi amigo. Y Nico, voy a selección junto. Voy a hacer cantidad de votos. Y Ricardo, no está Ricardo Marihuana A ver, dice que está el Meister Ricardo Cruz Pablo ¿Va a quien me quiere? Esa es el Ricardo Cruz una conversación muy interesante y lo que nos puede concluir por lo que está la conversación con Ricardo Cruz en la palabra en inglés Don't ever judge the book by its cover y esa aquí está lo que con ella ilustrar con toda transparencia con ella en su vida Ella viene aquí de manera que dice un open book un book que abre caminando por la lesa detalladamente todo lo que pasa en su vida y para ahora con ella coronar su vida aquí un poco de tiempo como abogado como Meister Indirector y de otra banda como un líder político de un partido pues yo no voy a conocer Ricardo Cruz tú eres tanco apuntra ¿Quién está Ricardo Cruz? A ver, nos acaba de ilustrar y nos acaba de presentar también voy a poder escuchar para un mes ¿Quién está Ricardo Cruz? está quedando en la abogado televidente ahora aquí para decidir si lo que Ricardo Cruz explica detalladamente a convencer gracias por esta sintonía la que nos visite con esta oportunidad paso feliz anoche